y aquí tenemos una pieza de... muy lúdica, muy infantil, esta galería es la galería Paz Pisebu Paz Pisebu, y ahí está mi amigo, oh, chico por fin no conozco un nombre, nadie me conoce, nadie me conoce, soy invisible, es una iglesia con la paloma de la paz ah, esta es una, creo que es una litografía, déjame ver, ah, no, es óleo, óleo en lienzo ahí es donde está la primera cruz que se puso aquí en Filipinas, que es la cruz, que le llaman aquí la cruz de Magallanes que es la primera cruz que se puso en el país, la primera cruz cristiana esta es una fiesta del santo niño esta galería me parece muy divertida, creo que es muy lúdica, ah, un guitarrero, como se hacen las guitarras en la confección, luego casas, eh, que llaman aquí los Bajaí Cubo Southern Shorts, que son las costas del sur Valladolid XXI, José Valladolid es el pide ser el artista hay demasiado, demasiado arte para ver aquí en un solo día, no se puede aparecer enunciar completamente la cantidad de cosas que hay y la iluminación no ayuda mucho ajá, jinete del apocalipsis, con el ojo, que lo ve todo, las enfermedades, la gente con máscaras un celular, ajá, el jinete del apocalipsis se llama, muy interesante y aquí hay una pieza muy interesante, una botella de esa vez, saco un poco de mierda el costo de la belleza, se llama el costo de la belleza, no lo puedo creer ajá, el caballo pálido y el caballero del apocalipsis y esta pieza de aquí se llama mujer, a veces los títulos están en español, otras veces no, otras veces están en inglés, otras veces están en taraje, otras veces están mezclados, porque es parte de la cultura de aquí la cultura de aquí es una cultura mestiza, mixta, como pueden ver el rostro de esto este es Kenneth Jequillo hay muchísimo para ver, este es un trabajo hiperrealista, me gustaría saber quién es el Audi Estrellada Día de Inocentes, Innocence Day esta es una flor típica de aquí, de las islas, del pacífico en general, lo sé que lo van a ver también en Hawái y esta es una naturaleza muerta y esta es una galería muy lúdica miren este rostro, qué detallado un trabajo Cooperasan, no sé qué puede significar Cooperasan 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 esta es una imagen de Bukit Don es un lugar aquí este es un mercado de pescarería me encanta y yo definitivamente me compraría esta pieza si tuviese lo que cuesta, que no sé, es que ni ponen el precio, o sea que mejor me pregunto ¡Ah, no, sí! 120 mil pesos ¡Ah! Bellísima, bellísima, bellísima